Mañana vamos a estar trabajando en el horario que siempre estamos los fines de semana, es decir, el sábado, los feriados, de 8 de la mañana a 13.45. Bien. Bueno, ¿qué pueden venir a hacer la gente el día feriado con respecto a todos los servicios que hay aquí? Mañana vamos a estar con atención de enfermería y de vacunación. No va a haber atención médica porque es feriado, por lo tanto se pueden acercar a aquellas personas que requieran de curaciones, de inyectables y bueno, y reforzando el tema de la vacunación porque bueno, uno entiende que las familias van a estar en su casa porque no es un día laborable y bueno, los vamos a estar esperando acá con mucho agrado en el centro modular. Bien. ¿Cuáles son las vacunas que se pueden reforzar en algunos casos que están dentro del calendario y cuáles son las que se está sugiriendo que sí se las apliquen y que es necesario para una mejor salud? Bueno, en esta época estamos en plena campaña de vacunación antigripal, así que aquellas personas que no se la hayan colocado, aquellas personas que están dentro de los grupos de riesgo, los mayores de 65, las embarazadas, el personal de salud, que se acerquen los niñitos que tienen hasta dos años que deben llevar por calendario la vacuna antigripal, que se acerquen, que se acerquen con el carnet de vacunación los niños para ver cómo está el esquema y podemos ver también, es decir, controlar todo el calendario completo de vacunas por si está faltando alguna, se le aplica, se completa. Y en el adulto, si tienen los carnet, ideal que los traigan, porque nosotros tenemos el registro digital. Pasa por ahí que el registro digital tuvo un comienzo no hace mucho tiempo, entonces hay vacunas que están colocadas de hace tiempo y que no las vamos a tener registradas, entonces es importante que traigan el carnet de papel que tengan.